Con la mano derecha van a humedecer con su saliva uno de sus labios, digo uno de sus dedos y lo van a poner en el recipiente. Y la siguiente instrucción es que cuando ustedes me den el chile en la boca van a lamer el polvo. Gracias. En estos chiles deposito todas sus angustias, deposito todos sus pesares, deposito todas esas cosas que los lastiman, todo eso que los aflige, todo eso que les da miedo, todo eso que no los deja dormir, en el nombre del cielo y de la tierra, yo los curo. Corriendo por los caminos, derramo el exalterado. Corriendo por los caminos, derramo el exalterado. Y me encuentro una morenita como una flora corta. Corriendo por los caminos, derramo el exalterado. 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 ¡Vamos! 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 Tú regaló mi vida con su desconsuelo Tus ojos bonitos, tus ojos sensuales Tus negros ojitos como dos puñales Quiero ver en tus ojos el atardecer Y cantar la tristeza que hay en tu mirada Quiero sentirte mía, inmensamente mía Que asesinen tus ojos sensuales Como dos puñales mi melancolía Quiero sentirte mía, inmensamente mía Que asesinen tus ojos sensuales Como dos puñales mi melancolía Quiero sentirte mía, inmensamente mía Quiero sentirte mía, inmensamente mía Ay, amor de hombre Que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar Que me llena la piel al pasar Que se entrenan mis dedos Me abrazan en su risa Me lleno de miedo Ay, amor de hombre Que estás llegando y ya te vas Una vez más Juego de azar Que me obliga a perder o a ganar Es en vez de mi sueño Tanto de gorro Que pasea por mi mente Que pasea por mi mente Al cariño Si le estás queriendo Santo Te estás queriendo Amor de Dios Amor de Dios Amor de hombre Amor de hombre Te quiero Te quiero No preguntes por qué Ni por qué no No estoy hablando yo Te quiero Porque quiere Quiere tu corazón No encuentres la razón Tanto de gorro Que pasea por mi mente Al cariño Al cariño Si le estás queriendo Tanto Querido público Ustedes van a decidir Quién será el ganador De esta batalla De Lipsing Así es que Aplausos para nuestro Concursante Número 1 Aplausos Para nuestro Concursante Número 2 Y el premio Que tendrá El concursante Número 2 Por haber ganado Esta maravillosa Batalla De Lipsing Será Orinar Al perdedor Reconocer Reconocer Señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Gracias por ver el video ¡Gracias! No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Debajo de sus asientos hay tres garrafas de plástico de color azul. Una de estas garrafas contiene gasolina. Sí, gasolina. Dime un número del uno al tres. Dos. Dos. Escogió el número dos. Uno, dos, tres. Esta es la número dos. ¿Contendrá gasolina? Este es el primer día de nuestros últimos días. Este es el primer día de nuestros últimos días. No one cares. 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 ¡Gracias! 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 No quiero tu pena sino tu amor Quiero que cada vez que me llames Joto Pienses en la maravilla de mi ser La manera en que te sé querer Como te he perdonado por todos los golpes que me has dado Quiero ser En la lengua de mi abuela Do not want to translate quien soy Para protegerme del dolor Llámame por lo que soy Deja que te duela Como pesa esa palabra en tu lengua Ahora imagínate como ha de pesar en el corazón Recuerda las veces que me azotabas con tu ignorancia Las veces que me lavé la boca con jabón Para olvidar el sabor de amor que le tenía a otro hombre Quiero que me llames Joto No como insulto o chiste Sino como persona que vive Quiero que me mires a los ojos Para que veas como vivo libre Ya no tengo miedo Ni vergüenza en lo que soy Aprendí a quererme y a perdonar el odio en tu voz Quiero que me llames Joto Y me abraces Como tu hijo Que soy Quiero que me llames Joto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.